El presidente municipal de San Jerónimo, Nicolás Torreblanca García, aseguró que la crisis política que vive el PRD es grave, sin embargo confía en que esto pronto se va a solucionar. La clave será las próximas elecciones. Aseguró que los PRDistas connotados que han abandonado el Partido del Sol Azteca, en su momento tuvieron la oportunidad de representar al Sol Azteca en distintos cargos de elección popular. Sin embargo, en este momento están ocupados en organizarse para enfrentar con todo las próximas elecciones. De la llegada a la arena política del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, Torreblanca García señaló que ayudaría mucho más al PRD que trabajara fuera de la arena política. Sin embargo, la situación es otra. Ya es decisión de cada quien, Alejandro Encinas. Tú sabes que él siempre ha sido una persona muy cercana a Andrés López Obrador y que ellos estuvieron Morena y que ya se veía venir más o menos la señora Encinas. Siempre inclinándose ahí por Morena. Fue decisión de cada quien. Ahorita yo creo que no es nada más el PRD, yo creo que todos los partidos políticos están pasando por una situación muy difícil y sobre todo aquí en el estado de Guerrero. Y pues nosotros, por lo pronto, ahí estamos, siguiendo adelante, ¿no? Tratar de cumplir nuestra misión que tenemos en nuestra administración y pues estaremos ahí muy al pendiente ahorita en las próximas elecciones. Desde miércoles a ayer se han filtrado ya fotografías del exgobernador Ángel Aguirre en reuniones con Walton o el propio director de la República. Un regreso ya a la arena política de Aguirre. ¿Cuál sería su opinión sobre eso? Yo, yo la verdad, este, lo más sano sería que pues ya está el nuevo gobernador de relevo y yo creo que sería lo más sano, ¿no? La verdad, yo mi opinión, pues como que ya no, 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 no se vería bien que regresara, ¿no? Por lo más sano, ¿no? Por, yo creo que tanto, pues, al partido también, este, ahorita ya ves las cosas, pues, se están buscando que, pues, haya ya, ya acuerdo, yo creo que la sociedad, estamos cansados, ya. ¿Afectaría entonces el regreso de Aguirre? Pues en parte sí, a lo mejor en parte sí, a lo mejor en parte no, ¿no? Este, yo digo que lo más sano sería, mejor que, pues, ya se mantuviera la vida, así como, como estaba. Ok. ¿Ves si colaborara con las actividades del partido, pero que no regresara otra vez? Exactamente, puede ser trabajo por el partido, si es eso, ¿no? Puede estar haciendo trabajo por el partido, pero yo pienso que ya regresar a gobernar, pues, pues no tanto, no tanto por el partido, sino por la sociedad, por la sociedad civil también, también echado. Yo pienso que, pues, exactamente, no se vería bien. ¿Es la peor crisis que está viviendo el PRD, Ingenio? Bueno, pues ya se han, se han vivido también otras crisis, ¿no? Y ahorita digo, pues, el PRD, pues sí, hay cierto reacomodamiento, ¿no? Ciertas recomposiciones y, pues, este, pero realmente, pues, yo igual, tanto como para el PRD, como para otros partidos, como para ustedes, también veo, no nada más, este, es al PRD, yo veo también un problema en también en las demás partidos. Ok. ¿Para ustedes hay condiciones para que se lleve a cabo el proceso electoral? No, pero no lo más es el proceso electoral. Pues, la situación, la verdad, sí está un poco difícil. O sea, yo creo que, yo creo que sí hay condiciones para que se lleve a cabo, ¿no? O sea, siempre y cuando, pues, también, este, este, pues, haga el, el gobierno también, el Estado y el gobierno federal, lógicamente, pongan también su parte. Ok. Gracias. ¿Qué es el trabajo que quería Nicolás Perlán para garantizar las condiciones aquí en su municipio? Pues, mira, aquí en nuestro municipio, es un municipio pequeño, yo aquí no veo tanto que que haya problemas, yo creo que así, aquí, este, no, no van a ser, este, no van a ser unas campañas como las que hemos visto anteriormente. Lógicamente, eso, lo sabemos que va a ser una campaña mucho más austera, quizá no va, no va a haber, este, campañas de mítines como como lo que estamos acostumbrados a ver, un extraordinario, ¿no? Yo creo que hoy en día la campaña de los, de los, de los candidatos y de los candidatos va a ser un poco más austera, va a ser más a ras de, más a ras de tierras, más, más de hacer, de meterse más a las colonias, meterse más con ciudadanos y dejar un poco los mítines, un extraordinario. De sus aspiraciones políticas no habló, todo esto se dio en el marco de una convivencia que sostuvo con periodistas de esta región de la Costa Grande, sin embargo, dejó entrever que próximamente evaluará su intención de buscar la diputación local por este distrito.